Vamos y no nos vamos de Cataluña porque vamos a hablar del caso Negreira. Atención, esta noticia dice, la Liga llevará al Barça ante la justicia si la Fiscalía no actúa. La Liga tiene claro que los millones que ha pagado el Barça al número 2 del arbitraje, José María Enrique Negreira, deben investigarse judicialmente, pese a tratarse de presuntas infracciones ya prescritas en sede administrativa. La patronal de los clubes agotará la vía en la jurisdicción penal, lo cual aviva el riesgo para los braugrana de un potencial castigo deportivo y económico sin precedentes. De momento, la entidad que preside el abogado Javier Tebas no ha interpuesto querella para no demorar las pesquisas de la Fiscalía, que prevé tomar una decisión al respecto en menos de dos semanas. En caso de que el Ministerio Público, próximo de la última instancia al Gobierno, desista de interponer una querella, la Liga tiene previsto hacerlo a título colectivo, según confirman fuentes cercanas al ente que aúna a los clubes de la Primera y Segunda División del Fútbol Español. La posición de la Liga ha cobrado relevancia tras trascender dudas en la Fiscalía a la hora de querellarse. Según precisas fuentes cercanas a la patronal, la intención de la Liga es seguir la vía que sea más rápida, lo que implica que podría eventualmente personarse ante el primer juez que acceda a abrir una investigación. Y ello viene en función de las diligencias de la Fiscalía o de la denuncia y querella por presunta corrupción que han presentado respectivamente el Sindicato Manos Limpias y el exárbitro Javier Estrada Fernández. Entre los señalados como personas físicas aparece José María Enrique Negreira, que ha legado un principio de Alzheimer para no declarar ante la Fiscalía. Su hijo Javier Enrique Romero, quien figura como administrador de la sociedad de su padre, y los presidentes del Barcelona, Joan Gaspar, Joan Laporta, Sandro Rosel y José María Bartomeu. Atención, el primer supuesto de delito es el más peligroso, los presuntos delitos a los que se tendría que enfrentar el Barcelona. Hablamos que el primer supuesto de delito es el más peligroso para el club, ya que podría conllevar sanciones deportivas además de económicas, desde un descenso hasta la inhabilitación para competir por entre uno y cinco años. Cualquiera de los supuestos podría devenir en penas de cárcel para los directivos encontrados culpables. La actual investigación de la Fiscalía se centra en los últimos tres años con pagos del Club Balogarana a Enrique Negreira, del 2016 al 2018, si bien el vínculo comenzó ya en el 2001. A efecto del Barcelona, como entidad, los giros durante la primera década del siglo estarían exentos de una posible sanción, toda vez que fue en el 2010 cuando las personas jurídicas comenzaron a ser susceptibles de recibir condenas penales en España. Increíble, amigos. Esto es increíble. O sea, la Fiscalía de Pedro Sánchez todavía no ha iniciado una investigación y pesquisas. Pues hacen muy bien en los clubes. Hacen muy bien. Porque les han robado la cartera el FC Barcelona y el señor Negreira, y también el señor Villar, les han robado la cartera y han robado la dignidad a la Liga Española. Y por lo tanto, si se tiene que hacer respetar y si la Liga quiere seguir siendo uno de los principales campeonatos del mundo, tiene que poner orden y por lo menos ir hacia un club cuyos directivos presuntamente son corruptos y que han corrompido la competición. Señor Victoria, ¿qué opinas de usted? Bueno, mira, yo realmente no soy fan prácticamente de ningún deporte y en particular tampoco del fútbol. Yo únicamente veo quizá los partidos finales cada cuatro años del Mundial y tal. Pero lo que sí debo acotar es que un árbitro y digamos el silbato de un árbitro es muy parecido a lo que hacen los jueces en la rama jurisdiccional. Y desconfiar de los árbitros me parece a mí sumamente grave y que va a afectar negativamente de una manera extraordinariamente mala la vocación de los propios aficionados al fútbol y sobre todo porque ¿quién puede confiar de ahora en adelante que los partidos se ganen por los verdaderos ganadores? Y además cuando vemos que un jugador de Barcelona cada vez que entra en el aire y sopla un poco el viento cae y pita en penalti.